Muy buenos días a todos ustedes en sus hogares, gracias por el saludo, les saluda su tutora y profesora del área matemática en la Mesa de Francia. Estaba preguntando, ¿no? ¿Desgrasamos a un nuevo mes? Estamos dos de noviembre, el mes de noviembre, es un mes muy bonito para todos los niños, ¿sabías? ¿Por qué crees que es un mes muy bonito para todos los niños? Haces la manito y me dices que se celebra en el mes de noviembre. Haces la manito y me dices que se celebra en el mes de noviembre. A ver, Joana. ¿Los derechos del niño? Muy bien, los derechos del niño. En el mes de noviembre se celebran los derechos del niño. Y para nuestra institución, ¿qué se celebra? A ver, ¿qué me dices? A esa la manito y me dices. Luana. El aniversario del colegio. El aniversario de nuestra institución, nuestro colegio Belén, también este mes está de aniversario. ¿Y qué se celebró el día de ayer, primero de noviembre, estrella? El día de los santos. El día de los santos. El día de los santos se celebró en nuestro Perú, el día de los santos, por la cual fue declarado feriado, ¿cierto? Entonces, tenemos estas fechas importantes en la cual tenemos que saberlo, uno por cultura general, que vendrían a ser el día de los derechos del niño y el de los santos. Y el otro es, pues, obviamente, para nuestra institución, nuestro aniversario, ¿no? Entonces, vamos a resaltar esas fechas que son importantes dentro del calendario címico, que son las dos, y el aniversario del colegio no está, es el aniversario propio de nuestra institución. Pero que también nos tenemos que ir preparando, ¿sí? Entonces, ya nos tenemos que ir preparando para nuestro aniversario, que les ha enviado por interno en los grupales respectivos, sobre nuestra actividad que vamos a ir realizando. Entonces, el mensajito era, iniciamos desde hoy. Desde hoy vas a poner en práctica los pasos ahí mostrados para nuestro trabajo. En el caso de los niños y los varones, ¿es el mismo paso? ¿Una infancia? ¿No es distinto? No. Es lo mismo para ambos. Es lo mismo para ambos. Y sobre la presentación, ahí también no sé si les he enviado, me parece que no. Entonces, el día de hoy les estoy enviando tal cual como van a salir para esta presentación, ¿ya? Igual a los dos grupales se les va a enviar. Entonces, ya tenemos nuestro número designado. Vamos a representar a nuestra aula como siempre. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron apoyando con sus comentarios en el día de la actuación central desde muy temprano y estuvieron conectados desde las cuatro y media por la celebración de la canción criolla el día sábado que fue la actuación, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esta mención antes de iniciar nuestra clasecita, ¿no? De esta clasecita de hoy. Hoy trabajamos álgebra, ¿no? Hoy trabajamos álgebra. Y en álgebra, y en álgebra vamos a ver un tema que quizás, que quizás ya lo hemos visto sin que sepas, pero que hoy sí recibe un nombre. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Monomios. Monomios. Hoy vamos a ver monomios. ¿En algún momento has escuchado esta palabra? ¿En algún momento de repente de tus hermanos, de tus primos has escuchado esta palabra? Quizás sí, quizás no. Pues el día de hoy vas a conocer qué es monomio, qué constituye o qué me da la idea de monomio. La palabra monomio, mono, es... Uno, 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 uno. Lo hemos visto en química, ¿no? Cuando hemos estado hablando en química, hemos visto que mono significa uno. Entonces, vamos a hablar de una expresión algebraica. El monomio es una expresión algebraica, la básica, la sencilla, la... Como quien dice, la unidad, ¿no? De ahí van a partir el resto. Entonces, vamos a empezar con esta unidad básica y sencilla, que es el monomio. Entonces, este monomio está compuesto, está conformado por dos partes. La parte numérica y la parte literal. ¿Recuerdas en qué tema habíamos visto la parte numérica y la parte literal? Términos semejantes. Términos semejantes, pues. En términos semejantes habíamos visto la parte numérica y la parte literal. Ahora, los términos semejantes traían adición y sustracción. ¿Te acuerdas, no? Que tendríamos que tener la misma parte literal para poder operar los numeritos. Aquí no debe de existir ni adición ni sustracción. No debe de existir. Entonces, vamos a ver qué es un monomio. Ya, vamos a ver qué es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica donde solamente va a existir estas tres operaciones posibles. La multiplicación, la división y la potenciación. Ya, existen estas tres. No existe adición ni sustracción. ¿Y por qué no existe ni adición ni sustracción? Es muy sencillo. Porque si tenemos adición y sustracción, va a hacer que se reúnan varios monomios. Y al reunirse varios monomios, ya estaríamos hablando de un polinomio. Entonces, es por eso que en un monomio solamente existe multiplicación, división o potenciación. Multiplicación, que se puede dar entre la parte numérica y la parte literal. Y es más, colocamos, ¿no? X al cuadrado, Y a la cuarta, Z a la octava. Entre ellos hay multiplicación. ¿Qué más hay? Potenciación, ¿no? Multiplicación y potenciación. Ahí podemos evidenciarlo. Pero no va a haber adición y sustracción. Si hay adición y sustracción, ¿de qué estamos hablando? De polinomio. Estaríamos hablando de un polinomio. Si hay adición y sustracción, estamos hablando de un polinomio. Entonces, veamos las partes de un monomio. Las partes de un monomio, te decía que tienes un parte numérica. Está el coeficiente. En algunos casos va el signo menos, pues obviamente hay números negativos. El signo max no se coloca. El signo max no se coloca. El menos sí. Luego tenemos la parte literal. Y en la parte literal estaríamos hablando también de los exponentes. Las variables y sus exponentes. ¿Ya? Entonces, estas son las partes que conocemos, que ya sabemos de qué estamos hablando. Porque lo hemos visto en términos semejantes. Pero nuestro tema no solamente es monomio. Nuestro tema es monomio. ¿Qué más? Grado relativo y absoluto. Grado absoluto. Pero tenemos que saber qué es el grado. ¿Qué es el grado de un monomio? ¿Qué es un grado para empezar? Un grado está dado por la suma de los exponentes de las letras. Para que me lo entiendas mejor. ¿Ya? En este caso, observa. Si sumamos estos exponentes, ¿cuánto sería? 3. 3. Acá el monomio por la suma de estos exponentes, estamos hablando de un monomio de grado 3. ¿Ya? Un monomio de grado 3. Veamos el siguiente ejemplo. Mira, puedes observar ahí que tenemos 4x cubo y al cuadrado. Si nosotros sumamos el 3 con el 2, ¿cuánto obtienes? 5. 5. 5. 5. Por eso que decimos que es de grado 5 o de quinto grado. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces. Es sencillo. Sencillísimo. En este caso, solamente tenemos una letra. Por eso es considerado de grado 5. Pero aquí, quiero que observes, ¿qué sucede cuando la letra no tiene número? Pero considera como 1. Se considera como 1. Se considera como 1. Es por eso que aquí 1 más 3 es 4. Y el monomio sería de cuarto grado. ¿Y aquí? Ahí es como si se considera como 1. En este caso sería 1, 4, 1. Por eso que es de sexto grado. ¿Ya? Es por eso que es de sexto grado. Entonces, ahí tenemos que cuando me diga de qué grado es el monomio, vas a hacer automáticamente la sumatoria de los exponentes. ¿Ya? Miss. Pero ahí dice grado absoluto y relativo. Entonces, ¿a qué estás refiriendo? En algunas ocasiones no te dice. Cuando no te dice, lo único que vas a decir, sumo los exponentes. Pero cuando sí te hace mención, sí te dice grado relativo. O te dice grado absoluto. Entonces, aquí ya te está diciendo lo que vas a trabajar específicamente. El grado relativo se refiere al exponente de cada letrita. ¿Ya? El exponente de cada letrita. Si yo digo, en este caso, el grado relativo de X, ¿cuánto sería? Tres. 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 Lo único. El grado relativo de C, ¿cuánto sería? Uno. 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 ¿Ya? Entonces, cuando me hable de grado relativo, voy a ver a la letra y a su exponente. Nada más. No sumo. Solamente veo la letra y su exponente. Y en el grado absoluto, ahí voy a hacer como si estuviese llegado solamente el grado. Voy a sumar. Voy a hacer la suma total de los exponentes. ¿Ya? Voy a hacer la suma total de los exponentes. O sea, todo. Mis. Entonces, el grado del monomio es igual a decir el grado absoluto. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando te diga grado, suma los exponentes. Entonces, grado absoluto, suma los exponentes. ¿Ya? Grado relativo, veo la letrita con su exponente. Nada más. ¿Ya? Por eso aquí tenemos en el ejemplo, aquí sería para el grado relativo de Y es cinco, pero el grado relativo de Z es tres. Y en el grado absoluto sería la sumatoria de ellos dos. Dos más tres me da cinco. ¿Se entendió? Sí, mis. Sí, mis. ¿Hay alguna duda? Si tienen alguna duda, es el momento de mencionar. ¿Ya? Saben que tenemos que estar con nuestras camaritas prendidas porque los niños que están con camarita apagada pasan a sala de espera. ¿No? Pasan a sala de espera. Entonces, muy bien. Felicitar a todos los que están ingresando de manera puntual. Muy bien. Vamos a continuar ahora sí con nuestro texto. ¿Ya? Nuestro texto es muy sencillo, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, tenemos simplemente que observar. Mis. ¿Y cómo me doy cuenta si es grado relativo o grado absoluto? En el caso de que no te mencione, vas a reconocerlo de esta manera. Ya vas a reconocerlo de esta manera. Te va a decir gr para el caso del grado relativo. Un momentito con los niñitos que están activando su manito porque no me permite hacer funciones. Gr va a significar grado relativo. Y si me dice G A, Gabriel, significa grado absoluto. Si me dice G R, automáticamente es el grado relativo. Y si me dice G A, me refiere al grado absoluto. Jeremy. Grado relativo de X. Grado relativo de X. ¿Nueve? 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 ¿Y el grado relativo de Y? Seis. Seis. El grado relativo de Y es seis. Otro dato importante que tenía que mencionarte antes de continuar es que verifiques. Cuando te hablas, sobre todo cuando es grado absoluto, ¿ya? Tiene que estar señalado aquí. Aquí tenemos X y Y, entonces trabajamos con X y Y. Aquí tenemos también X y Y. Muy bien, trabajamos X y Y. Aquí tenemos X y Y, trabajamos con X y Y. Aquí tenemos, mira, 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 observa. No hagas como que ya lo sé, ya lo trabajo solo y después te confundes. X y Y, y aquí, ¿cuántas letras tenemos? Cuatro. 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 Mi paréntesis me da solo dos letras. Usted trabaja con esas dos letras. Si mi paréntesis me da las cuatro letras mostradas ahí, usted trabaja con las cuatro letras, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio 12 de la página 122, ahí vas a agregar, dice M, abre paréntesis, X, Y, Z, y falta la M minúscula, ¿ya? Agrega, porque ahí falta. Es importante que tomes nota de este dato, ¿por qué? Porque eso te va a permitir a poder hallar el valor exacto. En todo caso, lo que te va a decir simplemente, si no ves esta parte y hallas totalmente todo el valor absoluto, y me dice mi francia, pero yo he sumado, he hecho lo que me has dicho. Por eso, lastimosamente, no escuchaste esta mención. Si aquí te dice A, B, X, ah, usted trabaja solamente con A, B, X. Y si el Y, el Y no existiría, ¿ya? Entonces, es importante que observen esto, importantísimo, que coincida con esto. A ver, me ha tomado nota, ¿no? Me ha tomado nota de lo que ha mencionado. Porque no, lo estoy mirando a usted, justamente, usted está en la filita que voy a preguntar, y veo que no me anotó lo que he dicho. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? A ver, quiero que me diga usted qué es lo que he dicho. Porque aquí estoy analizando, mi cámara ahorita está enfocada, Ángeles, Joaquín, Astrid, Abel y Gabriel. Y yo asumo que los cinco que estoy enfocando, los cinco han anotado lo que acabo de decir. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que dije, Ángeles? Sí, cuando dice el grado relativo, te da cuatro palabras, te da todo, solo tienes que hacer lo que te pidas. Ahí te pide X y Y y solo tienes que poner eso. Exacto. Tengo que ver primero el paréntesis, qué letras están, y en base a esas letras tengo que trabajar. No puedo, si acá no me dice, por ejemplo, acá me dice solamente X. El resto de letras, no, no le hago caso. Solamente me enfoco en X. Si me dice A, B, Y. Ah, voy a solamente trabajar con A, B y Y. Al X no lo tomo en cuenta. Entonces, es importante que primero visualice lo que tengo dentro de cada paréntesis. ¿Ya? Gracias, Ángeles. Joaquín, grado relativo de X para la letra B. ¿Qué? Grado relativo de X, Joaquín. Joaquín, no me oye, creo. Astrid, grado relativo de X. Ya, once. Grado relativo de X. Ah, ya, diez. Ah, ya. Grado relativo de X es diez. ¿Y grado relativo de Y? Doce. Doce. Grado relativo de Y es doce. Gabriel, grado relativo de X. Esto, once. Once. Grado relativo de Y. Seis. Seis. ¿Ya? Listo. Aquí, Daniela. Grado relativo de X. Cuatro. Cuatro. Grado relativo de Y. Sesenta. Sesenta. Entonces, ahí tenemos el ejercicio número uno. ¿Ya? ¿Listo? Ok, ya se ha marcado, ya se ha colocado, ya se ha resaltado. Continuamos. Número dos. Número dos. A ver, grado absoluto. grado absoluto. Número dos. Número dos. Número dos. ¿Y sería? Sí. Antoni Marín, grado absoluto. Sería 5 más 7 igual a 12. Muy bien. El grado absoluto está dado por la sumatoria de los exponentes. Verificando que se encuentran estas letritas. Porque con ellos voy a trabajar. Sería 5 más 7, 12. Gabriel, grado absoluto de B. Ya, 7 más 13 que es igual a 20. 7 más 13 es igual a 20. Jeremy, grado absoluto de C. 4 más 11 es igual a 15. Es igual a 15. 15 es el grado absoluto. Ángelé, grado absoluto de D. De D es 20. 20. ¿Por qué? Porque estamos enfocando a X y a Y. Nada más. Sería 9 más 11, 20. Grado absoluto, Austin. De E. Sería 4 más 5, 9. 4 más 5, 9. Justamente lo que les decía. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Aquí no menciona ni a A, ni a B, ni a Z. Solamente me pide de X y Y. Por eso se suman 4 más 5. Romina, ¿qué hacemos para hallar el grado absoluto de F? Lo que tenemos que hacer es, como está entre paréntesis, tenemos que multiplicar. Por lo tanto, sería 3 por 4, 12. Y 5 por 6, que daría 30. Después sumamos que quedaría 30 más 12, que nos daría 42. Muy bien. Entonces sumamos y nos da 42. Entonces, cuando observes, cuando observes, que tienes, porque esa es una propiedad que hemos hecho la semana pasada y mucho antes también. Potencia de potencia, significa que hay dos exponentes y en el medio hay un paréntesis. Usted va a multiplicar primero. Multiplica y haya su respuesta. Y después realiza lo que me están mencionando. En este caso, un grado absoluto. ¿Está? ¿Listo? ¿Listo? Rapidísimo. Para poder avanzar. Ya está. Listo. Muy bien. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Número 3. Matías, ¿qué hacemos aquí? 3. 3. Ay. ¿Qué hacemos? 4. 4 por 5. 4 por 5 es igual a 20. 4 por 5 es igual a 20. ¿Listo? El de Y es 6 con 7, que es 42. Muy bien. 42. Muy bien, 42. Entonces, recuerda que tienes que colocar toda tu respuesta tal cual y luego revisas, ¿no? ¿Qué te dice grado relativo de X, cuánto es? Es 20. 20. ¿Grado relativo de Y? 42. 42. Me piden ayer que sume esos dos grados relativos. ¿Cuánto sería la suma? 62. 62. Muy bien. Antony Escobar, número 3 de azul. Antony Escobar. ¿No está Antony Escobar? Se miró mal, creo. A ver, vamos a preguntar aquí. Estefano. Vamos a la 3. Si hay el grado relativo de X más el grado relativo de Y. De paréntesis X, Y, paréntesis igual a ella. O sea, sería X por, no, X, 2 por 3, después 6 por 3, después como ahí dice que lo sumemos, se tiene que sumar. Sería 6 por, ¿me puedes poner ahí? Sí, sí. Coloca nada más tú dime. Yo te estoy escuchando todo lo que estás diciendo. Está muy bien lo que estás hablando. 18. 18. 18. Listo. Ahora, ¿qué me piden allá? Que lo sumemos. Que lo sumemos. El grado relativo de X, que vendría a ser 6, y el grado relativo de Y, que vendría a ser 18. Nos pide la suma de ellos dos. ¿Cuánto es? Sería 24. 24. 24. Muy bien. Bien, entonces aquí está, pues, no colocado la forma de trabajar el ejercicio número 3. A propósito, me estaba olvidando. Para esta semana, los alumnos que están en supervisión. Ya, los alumnos que están en supervisión para esta semana. Ya, tenemos a, de la semana pasada, continúan en lista, continúan en lista. Canales, ya les he indicado que si envían todo, salen de esa lista, ¿no? Canales, continúa, va a ingresar ahora, Montero, ya, supervisión, Montero. Siempre van a pasar algo y va a pasar, así que todos al final pasamos. Canales, suma, ETA, CAPTCHA, CAPTCHA, si no te menciono es porque estás, has mejorado y está mucho, mucho mejor. Escobar, continúo, Escobar. Va a ingresar a la supervisión. Caso, ya, estaba bien y al final medio que se me distrajo y ahí fue que nuevamente lo voy a tener. Felicitar a nuestro compañero Marín porque lo ha hecho muy bien, ha trabajado dentro de los estándares que se le ha solicitado. Muchas felicitaciones, un fuerte aplauso para su compañero Antony Marín. Hay que felicitar lo que merece ser, felicitar. ¿Ya? No he visto las palmas, ¿dónde están las palmas virtuales? Estamos felicitando a nuestro compañerito que se ha esforzado esta semana, muy bien. Ángelé también merece sus felicitaciones, Ángelé, muy bien, ha trabajado muy bien. Fuertes palmas de Ángelé. Nicole, estamos por buen camino al igual que Joaquín, pero continuemos dando lo mejor. Felicitar también a nuestro compañerito Estefano que muy bien, ha trabajado muy bien, se ha esforzado, le ha costado trabajo, pero él se ha esforzado y hay que seguir adelante. ¿Ya? Entonces tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros para que esto sea, pues, ¿no? Algo bonito, que te sientas orgulloso de ti mismo, que tú puedes lograrlo, importantísimo. Ahora, cuando lo hago en este tipo de supervisión no significa que están mal, significa que voy viendo cómo están trabajando, ¿ya? De repente por ahí algo se te escapa, entonces es importante que te hagas saber, aquí está bien, aquí te falta un pedacito, y eso te va a ayudar a que puedas surgir más y más cosas buenas para ti, ¿ya? Me he quedado a ver, Anales, Montero, Sumaeta, Carcha, Escobar y Cazo. Me faltan, me faltan dos más. Voy a colocar el, ah, ya. Los dos Hernández. Hernández Paredes y Hernández Leo. Hernández Paredes y Hernández Leo, ¿ya? Ahora, los que entran a supervisión, ¿qué me envían? Escuchen bien lo que me van a enviar. Su texto de lo que hemos trabajado en la clase, por ejemplo, hoy estamos trabajando álgebra, las tres páginas de álgebra, incluyendo su hoja de tarea, ya serían ahí cuatro, cuatro fotitos. Luego viene su ficha, bien desarrollada, no marcada por marcar, bien desarrollada. Y su trabajo del desarrollo de global en el caso de matemática, ¿ya? En el caso de matemática. Muy bien. Y el resto sí sigue trabajando de la misma manera, ¿ok? Muy bien. Ya terminaste de copiar. A ver, voy a preguntar. Vamos a ver, rapidito, rapidito. A ver, estrella. Alto que flash, grado relativo de A. Ya, sería dos. 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 De B. De B es tres. De C, doce. De D, quince. X es cuatro. Y es sesenta. Muy bien. Y es sesenta. Aquí lo que hemos hecho es ver los exponentes de cada letra. Recuerda que el grado relativo se refiere a los exponentes de cada letrita. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, nos alcanza un poquito de tiempo. Bueno, no. Hasta aquí vamos a dejarlo. Ingresamos con el número dos. Usted puede ir avanzando desde casi.